AudiovedaVeis.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, capítulo 10, texto 9 Sripati Sriniditandra, Dudisa Hodaram, Charivaira Dhasadasi, Grihaparikaram Traducción, por su divina gracia, Acevaktivedanta Swami Prabhupada Sus dos hermanos se llamaban Sripati y Srinidhi Se considera a estos cuatro hermanos y a sus sirvientes y sirvientas como una gran rama Texto 10 Traducción. No se pueden contar las ramas secundarias de estas dos ramas. Sri Chaitanya Mahaprabhu celebraba diariamente reuniones para cantar en congregación en casa de Srivas Pandit. Texto 11 Traducción y significado, por su divina gracia, Acevaktivedanta Swami Prabhupada Esos cuatro hermanos y los miembros de su familia estaban totalmente ocupados en el servicio de Sri Chaitanya. No adoraban a ningún otro dios ni diosa. Significado Si alguien quiere ser un fiel devoto puro, no tiene que refugiarse en ningún semidios o semidiosa. Los insensatos mayavadis sostienen que adorar a los semidioses está al mismo nivel que adorar a la suprema personalidad de Dios, pero no es así. Esa filosofía desvía a la gente hacia el ateísmo. Aquel que no tiene idea de lo que es Dios realmente cree que cualquier forma que imagine o cualquier bribón que él acepte pueden ser Dios. Esta manera de aceptar falsos dioses o falsas encarnaciones de Dios es en realidad ateísmo. Hay que concluir, por tanto, que aquellos que adoran a los semidioses o a quienes se han proclamado a sí mismos encarnaciones de Dios son ateos. Han perdido su conocimiento, como lo confirma la Bhagavad Gita 7.20 Kamais Thais Thair Hrita Janaha Trapadyante Nya Devataha Aquellos cuyas mentes están distorsionadas por los deseos materiales se entregan a los semidioses. Desgraciadamente, aquellos que no cultivan la conciencia de Krishna y no comprenden correctamente el conocimiento védico, aceptan a cualquier bribón, creyendo que es una encarnación de Dios, y piensan que se puede llegar a ser una encarnación sencillamente con adorar a un semidios. Esta mezcolanza filosófica existe bajo el nombre de religión hindú, pero el movimiento para la conciencia de Krishna no la aprueba. De hecho, la condenamos con energía. Semejante adoración a los semidioses y supuestas encarnaciones de Dios no debe confundirse nunca con el movimiento puro para la conciencia de Krishna. Gracias. 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 Gracias.